... Bueno, esta barrera Nueva Jersey que tú has visto es para impedir el paso de los camiones o vehículos que vienen a dar escombros acá al sector y al menos hemos logrado parar un poco ese mal vertimiento de maleza y mugre aquí en el sector por eso es conveniente que ustedes vean todo esto sería aquí para quedar puesta la defensa así en un principio ¿Qué era esto que vemos aquí como camino? Este era el camino antiguo de Villa Dulce Norte de la población en general y este camino llegaba hasta el camino internacional Gracias 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 Venga